¿Qué es la ley de emergencia? Son casualmente cuando hay una crisis que uno ha sido imprevista o que previéndola no la ha podido evitar, porque es una situación que lo atropella a uno, y que en el ejercicio de las responsabilidades públicas uno debe actuar responsablemente con la anticipación necesaria para evitar males mayores. Esta es la emergencia. Esto es lo que se ha resuelto, pero creo que cuando se calmen un poco las pasiones, cuando realmente uno tenga bien en claro cuál es el sentido de esta ley, vamos a poder decir con absoluta claridad, como lo digo yo, y puedo probarlo, de que esta ley es más favorable a la que está vigente. La provincia está adherida desde hace tres años a la ley nacional, la 24.241. La ley 90.75 fue sancionada casi con la conformidad de los gremios. Yo no había escuchado ninguno que hablara hasta antes de este proyecto. El Poder Ejecutivo de ese momento celebró un convenio con la Nación en el cual dijo que todas las jubilaciones dadas desde el 31 de marzo del 2006 quedaban encriptadas y bajo el amparo o el paraguas de un déficit que le iba a cubrir a la Nación. Y que todas las jubilaciones que se dieran a partir del 1 de abril del 2006 quedaban sujetas al régimen nacional. Es decir que ese régimen nacional dice que los haberes de los jubilados a partir del 1 de abril del 2006 debían sacarse del promedio de 10 años de sueldos. Esta ley habla de 4 años, no de 10. Es decir que es más favorable a la ley que está vigente. La ley 90.75 fue sancionada casi con la nación.